hola hola en este vídeo quiero mostrarte cómo hice este cartel vintage reutilizando madera quédate que empezamos la madera que voy a utilizar proviene de cajas que se utilizan para la fruta y la verdura primero la desmonto con un alicate para el cartel voy a necesitar tres piezas de los laterales de la caja ya que esta madera es más gruesa en una de ellas voy a poner un trozo de cordel para que se pueda colgar el cartel esto lo pego con silicona caliente luego dispongo otras dos piezas de madera de esta forma y lo sujeto momentáneamente con cinta ahora utilizo estos dos listones de madera y los voy a pegar de esta forma fíjate que aprovecho para tapar con dos listones se queda bien sujeto aunque en mi caso voy a necesitar cuatro porque algunas piezas de madera están abombadas y el cartel no se queda recto le damos la vuelta y lo primero es lijar toda la superficie y luego limpiar el polvo que se genera a modo de imprimación le voy a dar una capa de cola blanca dejo secar bien y a continuación voy a pintar con pintura negra para atenuar el trazo de la brocha utilizo una esponja una vez seca la pintura voy a pasar una vela por todas las uniones y también por algunas imperfecciones de la madera después voy a pintar todo con pintura blanca cuando esté bien seca pasaré una lija por las zonas donde pase la vela limpiamos bien y ahora utilizo una plantilla que hice imprimiendo la torre eiffel y recortando el interior del dibujo para pintar voy a usar esta esponja pequeña que estoy reutilizando de un bote de betún pero vale cualquier esponja sujeto la plantilla con cinta y voy pintando con esta pintura de color cobre retiro la plantilla y retoco si fuera necesario también repaso el contorno con un rotulador hago lo mismo con esta otra plantilla como ves es una forma casera de usar plantillas y que nos apaña muy bien sin necesidad de andar comprándolas y que nos apaña muy bien sin necesidad de andar comprándolas para finalizar pegué estos corazones que recorte de un papel decorativo como ves es muy fácil de hacer este tipo de carteles espero que te animes a hacerlo dejame tu manita arriba si te ha gustado y por aquí te comparto dos vídeos que pueden interesarte nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao